Vamos a comparar la calidad de una cartera de 26 dólares con una de 1000 dólares, aquí va la de 26. Es una cartera pequeña, bastante básica, sutil, para tus salidas, así, ¿no? Miren, está hermosísima. Bien, chicas. Sí, me encanta. Tiene buenos acabados, la verdad. La veo bastante resistente, lo que es la compleja también. Tiene buena costura. Este detalle de acá está bien bonito, parece como un nudito. Vamos a abrir a ver qué tal es por dentro. A ver, allá su cierre también, veo que tiene estos detalles de la marquita. Y por dentro, a ver qué es esto. Viene con una billetera, chicas. Y la parte de atrás tiene que ver un compartimiento, porque tiene un hocico, un cierrecito. Se ve bonita. Y por acá veo que tiene una más. Yo le pongo del 1 al 10, un 10. Está bonito, la verdad. Me gusta mucho porque es pequeñita y súper práctica. La de mí se las queda de ver porque no las tengo.